Muy buenas gentes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Rhyme. Yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a presentar este nuevo mundo que estamos presentando. Aquí tenemos a nuestro amigo, vemos que cambió la escena principal porque aquí llegamos como a una zona donde hay desierto, ¿vale? Algo así medio raro. Entonces, en la zona del desierto nos apareció un pequeño monstruo o un monstruo de arena o algo así, una especie de pájaro. Vimos y encontramos esas dos como veletas, una de ellas es un barco, no sabemos qué rollo y nos encontramos a este monstruo que apareció en la pantalla, ¿vale? Nada más estaba esperando que llegara él para que lo vieran y parece ser que lo tenemos como de enemigo, pero no sabemos qué rollo con él, ¿vale? En transcurso de llegar a esta zona desértica pasamos con una especie de laberinto, algo así medio raro. Bajamos por una piedra, bien rara, por cierto, y pues nos encontramos con una escena como de gente que nos quedaba viendo así como vestidas de negro, como especie de muertos vivientes. Aunque realmente no se parecían muertos vivientes, solamente eran formas humanas con caras blancas y unos humanos así como que medio flashados. No sabemos qué rollo muy bien. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy qué logramos conseguir de la historia, ¿vale? Además chicos, como siempre, les agradezco que estén aquí, que nos apoyen en el canal, dejen sus comentarios y pues más importante que vean los videos y que les guste. Más sobre todo que les guste, ¿vale? Ok, en esta zona estamos, no podemos salir fuera de aquí porque nos ve la especie de pájaro ese que está ahí. Entonces es muy complicado que nosotros nos movamos sin que nos detecte el mono ese, ¿vale? Tenemos que estarnos cubriendo porque nos está como cazando el tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no nos agarren. Vale, aquí tenemos una zona de abajo. Vamos a revisar, a ver qué encontramos. Solamente es un pasadizo que no sabemos cómo abrir todavía. Entonces no se puede pasar por ahí. Todavía. Vamos así enfrente. Vamos hacia acá, hay una piedra. Este ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Era una piedra que no sabemos cómo se abría. Ok, hay que vigilar bien que haya, este, cómo se llama. Ok, ya cómo llegar a alguna zona donde haya, este, sombra. El tipo solamente ataca cuando no hay sombras, así que no hay bronca por esa parte. Ok, llegamos a otra zona donde hay un cangrejo. Un escarabajo. Bien. 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 Vale, va girando. Bien. Vamos a girarlo completamente porque no voy a ser que haya algo. Hay algún otro pasadizo escondido. Y nos encontramos con la mala... Con la mala racha de que... De que efectivamente había algo escondido, ¿vale? Parece ser que no, todo está normal. Ok, el monito va siguiendo nuestra voz. Perfectísimo. Aquí está la llave. La llave hacia el primer, este, ventilador. Supongo que sí es para hacerlo girar más rápido y que el mono no nos siga. Ah, mira, interesante. ¿Pasadizo? Ah, ¿ya vieron? Les dije. Sirve para electrocutar al tipo ese. Que se aleje. Excelente. Vale. Tenemos la llave. Quiere decir que podemos salir por acá. El problema es... Ok, salimos por aquí, pero... Espera, espera, ¿qué? ¿Qué? Pero no queremos salir por ahí, vamos a regresar por allá. ¿Por qué tenemos que activar el de qué lado que dejamos? Así que ya sabemos para qué sirve. Vale, salgamos por donde venimos. Eh... Ah, carajo, no puedo salir por aquí. Me lleva la ficha. Me lleva la ficha. Pensé que sí se podía. Ok. Ya no importa. Entonces, si no puedo salir por ahí, pues por acá. El problema es regresar. Bueno. Bueno. El problema es que aquí está muy lejos. Ese es el problema. Estoy tentando mi suerte, sí. Si no me vaya a agarrar. Vale, me voy a aventar. Vale, bien. Aquí fue por donde vinimos, ¿no? No, este es otro. Este es otro. Ah, ok. Aquí es para pasar. Ya, ya, ya. Vale, bien. No pasa nada. Vale. Usemos la llave. Mira. Ah, mira. El monstruo, el niño y el rey. El niño se enfrentaba al rey. Digo, al monstruo. El sol. O sea, que el tipo en la luna no... Le tiene miedo a la luna. Básicamente. Básicamente. Bueno, como es una sombra, en la mañana se debe ver más. Pero en la noche te voy a tener miedo de ella. Hmm. 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 ¿Tendrá algo que ver con lo de abajo? Me pregunto. Aunque ya está cerrado, no puedo usar. Vale, ok. No, no, no. Tiene algo que ver. Ahí está. Vale, vine. No, lo que no me gusta es que... Salimos a una zona de sol. Y las zonas de sol no son buenas. Vale. Vale. Ok. Ah, hay que sacar el cuadro así. Ah, ok. Sacó la tormenta. Vale. Ok, chicos. Tuve que salir a saber unas cositas. Entonces, por eso corté el capítulo. What the fuck. Carajo, casi me coge. Joder, puto pájaro loco. Anda, ven. Es más, te voy a dar un sonido para que veas. Pues bueno. Pues vale. Pues me alegro. Dios. Eso no fue bueno. Para nada bueno. Ah, qué injusticia. No me había agarrado y me agarró ahí. Qué carajo. Hasta yo me asusté. Segunda nube de tormenta. Y el tipo no le gusta. Opale. Se fue a esta zona. Va hacia otra zona. Va hacia otra zona. Interesante. Ya puedo explorar tranquilamente sin que me esté jodiendo. Vale. Esto ha salido como lo planeamos chicos. O eso creo. Interesante. Puedo bajar por aquí. Ah, por aquí fue donde vine. Ok, ok, ok. Ah, pues. No, tenemos que volver a subir. Voy a cortar esta parte hasta que lleguemos a donde tenemos que estar. Vale. Seguimos. Vamos. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Vale, bien, ya estamos donde estábamos Después de lo del pájaro Ya podemos bajar aquí Sombras Eso es lo único que no me gusta, hay sombras Esos deben de ser malos Entonces se fue el pájaro Pero ahora me salieron unas sombras Supongo que hay que tener cuidado con ellas Vale Templos y cositas vamos a investigar ¿El reglete? Sí, el reglete Vale Tenemos el reglete, el siguiente juguete Sigamos investigando Parece una zona negra Deberíamos poder llegar a ella De alguna forma Pero antes de eso Veamos qué rollo con esto Se esconden Me tienen miedo Pero por qué ¿Por qué tienen miedo? No dio sentido No dio sentido a su miedo Vale Vamos a revisar toda la zona Antes de cruzar Para que no tengamos ningún problema Hay un templo escondido Sí, ya te vi zorrito Que me estás gritando Ven por acá, grita Espera Espera, espera, espera Uy, carajo Vale Aquí solamente es esto Parece que había como agua antes A este no podíamos acceder Porque estaba muy lejos Sombra blanca Qué raro No había visto No había visto este mono Ah, lo grabó Ahí supongo que va a ser Algún acertijo O algo Bueno, no importa Veamos el túnel este De aquí A ver qué Qué encontramos Chicos Está muy raro Son de esos escondidos Supongo Mira Aquí hay algo La primera canción Vamos a ver la primera canción Vamos a ver la canción Ok, ya Quitamos eso Porque después se la voy a poner En un video Se las voy a hacer Si lo quieren escuchar completa Se las voy a hacer en un video Cuando ya tengamos La canción de cuna completa Vale Me comprometo Yo prometo que Si quieren la canción De cuna completa Se las pongo Es más Hasta se la voy a poner A escuchar a mi hija Bien Todo está revisado Así que vamonos ¿A dónde está el perrito? La duda todavía persiste El niño es hijo de un rey Por lo que parece Hasta aquí Lo que hemos averiguado Las sombras le tienen miedo Estos son los monos Que les decía yo Que aparecían Y también Este Hay un pájaro extraño ¿Vale? Deja Si te tiras No hay retorno Compadre Ok Entonces ¿Por qué quería? Ah ya Ah ya ya Es que había una entrada Abajo Interesante Estaba bien escondida Queja Eja Eja Y esos frame Jalones de frame Ah carajo Lo prendí ¿Se puede bajar? Si se puede bajar Interesante ¿Hay algo? ¿Un cuervo? ¿Un tucán? No Un ave Interesante Ah Mira Interesante Estaba bien escondida Vamos a regresar Por donde vinimos Y este Y ahí debe de estar La salida Sí Claro Estaba tapado Aquí subimos Y podemos caer Hacia el otro lado Interesante Escondite Está bastante bien escondido Bueno Entre comillas No hay nada Abajo no hay nada No 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 había agarrado Es que vi la salida Así como que bañadita De arena Y entonces dije Pues bueno Pues va Vamos Aquí hay algo Vale Vamos hacia el mar El problema Aquí es Ah Vamos por debajo Interesante No me gusta Cómo se ve esto No me gusta No me gusta Tiene que meterme Al agua Hiro No me gusta No me gusta yaş columns algo debe haber escondido aquí debajo del agua, pero no puedo estar ah, está muertísimo ah, está muertísimo necesitamos dos llaves interesantes ¿por qué las llamas responden a él? vale, necesito dos llaves ah, son burbujas, no había entendido ya ah, son burbujas, no había entendido ya vale revisamos el lado izquierdo ah, bueno, es que está, bueno, es que das la vueltota ya carajo, no había entendido es lo mismo, pero más lejano no había entendido ya no hay más bueno, ya no hay más Vale Esto quiere decir que por aquí debe haber algo escondido Ahí mojo la atlantina Tenemos una llave escondida La brunca es llegar a la llave Pero como No hay una agarradera No hay ni una saliente Ah, aquí Acá Ah, carajo Interesante Bien La atlantina señores, la atlantina ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está el botoncito de...? ¿Esto qué es...? ¡Está de cachondear! En serio, está de cachondeo Esa es tu también buena Vámonos Vámonos No hay nadie Vámonos por la segunda llave Para que terminemos el capítulo Ahora sí, está de cachondeo Fámonos por la llave Para que terminemos el capítulo Estén tan contentos No hay niña 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 Ya no hay niña Vámonos por la llave No, no hay nada ya Tengo que seguir las líneas de las medusas esas Las madresas que tiran, ¿cómo se llama? Oxígeno Es interesante porque es una acido hondida Está bien Un complemento marino era algo que hacía falta A mi canal no había metido nada que tuviera ambiente marino Ambientación marina El siguiente es ahí, el templo del sol Siempre vienen en pares, un sol y una luna, eso hay que tomarlo en cuenta Ah interesante, si voltea para allá no mira para acá bien Ok Bien Bien Una segunda llave Tenemos dos, un templo Interesante Izquierda Luego derecha Y nos vamos No creo que haya nada más allá Pero eso lo veré hasta que logremos poner Este, ¿cómo se llama? La zona toda negra Para que no nos vaya a coger el pájaro Como nos pasó hace un momento Este pájaro nos agarró de la cola Tenemos una Y tenemos dos No deberíamos tener problema ya Al entrar ya Vale Se retira Hacemos una Hacemos una del campanario Vale No deberíamos ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una era mía y la otra era del cochinero. Interesante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Ya, ya Aquí está el medio del asunto No, espérate, espérate Gada, mugre Mierda Vale, bien Hasta aquí todo bien ¿Y ahora? Ah, playa Sacamos la piedra Que necesitamos Pucha madre Me asustó Ahora sí Ahora sí Una llave No sé qué habrá formado Ah, el búho ¿Para qué será esta llave? ¿Para hacer sombra? No creo, ¿no? Ah, para esto Carajo Más para arriba De nuevo Ya, eso quiere decir que ya me pongo a ver Corre, corre, corre Interesante Y aquí no Me doli madre Ah, Dios Ah, ya Carajo Casi me agarra Cabrón Sopas La cabezota Cabrón, casi me mata Un pibopadro Vale Bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Porque el capítulo ese Me está haciendo muy largo Vamos a saltar nada más Y quedamos en esa piedra Una piedrita que está aquí Que nos va a ayudar para subir Vamos a empujarla Y nos quedamos ahí ¿Vale? Que sí Esta debe ser la salida Como pensé Bueno chicos Aquí los dejo Espero les haya gustado Este capítulo de Rhyme No fue un poquito complicado La verdad es que Agarro varias veces al monstruo Por lo desesperado Como siempre No fijarme bien En los detalles Pero trataremos de que no pase más seguido Así que nos vemos en la próxima Espero les haya gustado el capítulo Soy Firme Les pido No sé, antes de decirles Comenten, suscríbanse Y compartan con sus compañeros Si les gusta realmente Mi contenido Y lo que estoy haciendo Salven a su princesa Y disfruten Todos sus juegos Nos vemos hasta la próxima Chao Gracias por visitarnos Tu, 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 tu Vuelve una vez más Si te ha gustado No hildes Suscribirte y apoyarme Un me gusta siempre ayuda Nos vemos a la otra